Vamos a ampliar las informaciones desde Madrid, está Hilda Salas, nuestra corresponsal en España Vía Telefónica. Hilda, antes que nada, para entender, son varias las causas que tiene abierta Baltasar Garzón. ¿Esta inhabilitación, por cuál de ellas se da? Hola Lourdes, así es. Esta decisión que se ha adoptado desde el Tribunal Supremo de España ha condenado al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por ordenar escuchas entre cabecillas de la llamada trama Gürtel y sus abogados. La trama Gürtel hace referencia a un entramado, a una red de presunta corrupción entre miembros del Partido Popular de España. Es un proceso que el juez Baltasar Garzón inició en 2009. Entonces, esta es, digamos, la causa por la cual se produce esta decisión. Pero además, en el Tribunal Supremo también hay otras dos causas que continúan abiertas, otros dos procesos que se siguen. Uno de ellos es el proceso prevaricado por investigar los crímenes del franquismo. En ese proceso, quienes han interpuesto esta denuncia contra el juez dicen que no tendría competencias para investigar este asunto. Y la otra causa tiene que ver con un proceso por presuntos cobros o pagos que habría recibido o que habría podido recibir de parte del Banco Santander y de otras entidades por haber organizado unos cursos en la Universidad de Nueva York. Hilda, sabemos que las redes sociales están desbordadas de mensajes en apoyo al juez Baltasar Garzón y en repudio a esta sentencia. Sabemos que hace días también se dio una gran manifestación del mundo de la cultura allí en España. Contanos un poco de esto. Así es, Lourdes. Desde el momento mismo en el que se conoció esta decisión del Tribunal Supremo y cuando ya se ha producido esa comunicación, que entre otras cosas recibió personalmente el que quien todavía es titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5, el juez Baltasar Garzón, se desplazó esta mañana allí. En el momento mismo en que eso fue notificado, las redes sociales tomaron este como uno de los temas principales aquí en este país. Incluso no se descarta que en las próximas horas se pueda registrar una movilización de apoyo al juez Baltasar Garzón, teniendo en cuenta que el pasado 29 de enero se registró una movilización masiva que recurrió las calles del centro de la ciudad para precisamente rechazar estos procesos y estas causas que se le siguen al juez Baltasar Garzón porque aseguran, quienes no están de acuerdo con esto, que hay un interés político de fondo. Bien, Hilda, te agradecemos la información. Un abrazo desde Caracas y por supuesto atentos a ver de qué manera se pronuncian estas visiones en torno a la inhabilitación de 11 años para el juez Baltasar Garzón.